Bueno, sí, buenas tardes antes que todo. Este es el segundo año que estoy jugando. Este año, bueno, venimos bastante bien. En lo que va del torneo de la Liga, en su 18 salimos campeonas. Y en su 16 estamos segunda, que todavía quedan tres fechas por jugar. Y después, en cuanto a torneos abiertos, el fin de semana anterior estuvimos en Chaco, donde salimos campeonas, que fue en categoría su 18. Y este fin de semana estuvimos jugando el abierto que se hizo en Trevolense y perdimos en triangulares. Sí, fue un torneo bastante lindo y, bueno, hubo mucha gente de todos lados. Jugamos, creo que nueve, sobre nueve partidos. Y sí, fue bastante complicado, pero bueno, tenemos todavía al equipo ese fuerte en esa categoría que lo supimos sacar adelante. ¿Nueve partidos en cuántos días? En tres días. ¿Muchísimo? Sí, suficiente. ¿Los ganaron a todos? ¿Cayeron en alguno? ¿Cómo les fue? No, no, ganamos todos cero. ¿Todos cero? Sí, todos cero. ¿Allí pudiste jugar con Eli? Sí, estuvimos jugando con el INAH, que el INAH fue el primer torneo que estuvo con nosotras, porque no estuvo en todo el año. Y bueno, le hicieron un reconocimiento por jugar en la selección, tanto en el Chaco como en el torneo que pasó en Trevolense. ¿Cómo te sentís allí adentro de Trevolense? Porque me estás diciendo que sos sub-16, o fuiste a jugar al Chaco en torneo sub-18. Sí, por suerte, apenas empecé, ya estuve jugando con categorías más grandes. Este año, en general, fue un buen año para mí, bastante positivo. Estuve en la selección de Agos, en mi categoría, que salimos tercera, y en su-18, que salimos campeonas. Bueno, y después, este año es mi último año, su-16, y si Dios quiere, el año que viene ya estoy terminando. Bien. Bueno, de todas formas, tenés mucha experiencia en categorías más grandes. No es de ahora. Desde muy chiquitita siempre jugaste en más grandes, ¿no? Sí, acá en Americano estuvimos jugando siempre de 13 años, categorías sub-18 y todas las categorías más grandes. Bien. En relación al último torneo, me decías, perdieron allí la posibilidad de llegar a cuartos, estuvieron ahí muy cerquita también. Sí, perdimos el segundo partido de triangulares en Taybré 15-13, que lo tuvimos ahí, bueno, pero no se pudo dar. Bueno, ¿cómo te llevas con esta nueva etapa? Ya son dos años, pero digo, es totalmente distinto para vos, porque aquí estabas cerca del club, o tenías poco recorrido de tu casa al club. Bueno, acá hay kilómetros de por medio. Sí, al principio costó adaptarse, pero bueno, a medida que pasó el tiempo, lo pude llevar bien. Como dije una vez, siempre me gustó terminar el volei jugando en americano, pero bueno, vamos a ver el año que viene cómo terminamos. Bien. ¿Quién es tu profe? Sí, Mauro Silvestre. Bien. ¿Cómo te llevas con él y con tus compañeras? No, bien, bien. Son toda gente muy buena. Mi profesor, bueno, ahora está en técnico de selección de la premenor. Bueno, y así que tanto él como Lina son muy conocidos cada vez que vamos a los torneos abiertos. Y por suerte nos llevamos bastante bien y ser muy lindo grupo. ¿Cuáles son tus objetivos para el año que viene? Todavía bien, no sé, pero tengo pensado si americano a lo mejor arma algún equipo, volver acá y bueno, y si no, seguiré el último año en Tergolense.